¡Suscríbete al canal! Quiero mandarle un agradecimiento. Yo creo que esto ha sido de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Me dio mucho más ganas de empezar a producir y empezar a componer con otras personas. El estudio se está moviendo ya más, hay más personas que vienen. Muchas gracias. Antes de la conferencia, sentía como que era un estudiante de ingeniería en sonido. Y después de la conferencia, ya me siento como un ingeniero en sonido que está comenzando. To be honest with you, thanks a lot for opening our eyes. Gracias. Quiero ir a Greenfoot Bowl. Estamos muy agradecidos de que hayan venido, de que partió esa experiencia con nosotros. Gracias por ser un ejemplo, no solo profesionalmente, sino como persona. Gracias por haber compartido con nosotros esta semana que sé que nos marcó y vamos a recordar toda la vida. Muchísimas gracias de corazón. Dos preguntas, sin dúvida. Gracias por inspirarnos. Thanks for everything. Todos los conocimientos que nos brindó en la conferencia y vamos a hablar con nosotros ya que lo hizo. Más que por la información, gracias por enseñarnos cómo se trabaja en la industria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la bella. Bueno, bienvenido. Sí. La verdad, tenemos mucho todavía que aprender de vos y mucho que compartir. Ha sido una semana que cambió la vida, que cambió la vida, de verdad. No, en toda la honestidad, no sabía ni siquiera era posible ir con tus sueños. Habrá palabras para describir lo agradecido que estoy. Aquella conversación que tuvimos ha cambiado la vida de muchas personas. Para mí fue una experiencia increíble. La verdad, lo agradezco con todo el corazón. Aprendimos bastante y de hecho estamos poniendo muchas cosas en práctica en este momento. Aprendí muchísimo esta semana que estoy con vos. La verdad es que yo creo que no hay forma como de poder describir. Muchas gracias por dejarnos un poco de tu energía y de tu dinamismo. De verdad que fue una de las mejores semanas de mi vida. ¡Tú vida! Yo sé que todo el mundo disfrutó muchísimo su presencia acá y te volveremos a ver pronto. Espero que nos veamos la próxima vez. Te esperamos por acá para que sigas enseñándonos muchas cosas y nos invitamos juntos. Nada, buenos días. Gracias por esta experiencia. En realidad, tú eres una inspiración para los que estuvimos acá. ¡Hopi, see you soon! Entonces yo lo voy a estar mandando todo. Mucho spam, mucho spam. Espero realmente que nos veamos pronto. Te deseo un feliz año, feliz navidad. Y muchos éxitos para la vida. Gracias por ver tu final life. Y gracias por Karen, por supuesto, por esta oportunidad, por este maravilloso encuentro que tuvimos. Quedo pendiente de un gato café. Sin dúvida, ¿eh? Sin dúvida, espero que sea que sí. Parte de toda la familia Simpsons, todos están muy felices. O sea, el primero de Bart, de todo. Bye, bye, bye. Ah, porque esto no es anónimo. No, 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 no.